Estamos en directo, estamos en la SER, las doce y media y ya. Vamos con el tiempo de la entrevista de los jueves. Aquí tenemos a Iván Alonso, portavoz de Coalición por el Viezo del Ayuntamiento de Ponferrada, concejal con diversas áreas a las que luego haremos alusión. Señor Alonso, muy buenas. Hola, buenos días. Venías, que van dos tractores, por lo que nos decían, ¿no? Sí, fuimos primero a recibirlos, a recibir a la tractorada berciana y a estar con ellos al lado suyo y con todas sus reivindicaciones y con todas las familias que son muchísimas y un sector también que tiene derivadas no solo del propio agricultor, sino de mucho más impacto en el Viezo y que necesita ser apoyado con fuerza porque lo decían anteriormente, estaba escuchando yo algunas de las manifestaciones y es así, la burocracia es brutal, el Viezo es singular y no se puede estar haciendo un café para todos desde Bruselas o desde Valladolid o desde Madrid cuando aquí tenemos una singularidad, una producción que hay que proteger y esto me recuerda, ya termino a las minas, cuánto lamentamos que se hayan cerrado ahora. Si alguna en el Viezo todavía estuviera abierta, bien que podía ayudar en determinadas cuestiones al país, ¿no? Bueno, pues la agricultura igual, que no cierre nunca por favor, que no permitamos que el campo cierre porque nos vamos a arrepentir de por vida. Bueno, vamos a hablar de política, ya se lo esperaría, ¿no? Comencemos por la situación de los acuerdos de investidura, así los deberemos llamar. Supongo, ¿fueron ustedes los que en esta negociación dijeron que no a la inclusión de Vox en los órganos de gobierno, a la cesión de esas dos concejalías? ¿Fueron ustedes los que pararon los pies al alcalde en ese sentido? No, no hubo que parar los pies a nadie, simplemente es que no formaba, no era parte del acuerdo de gobierno, del acuerdo de investidura, y ese acuerdo fue muy claro. Vox es un partido de la oposición que quería propiciar un cambio en Ponzerrada con respecto al partido que venía gobernando anteriormente. Nosotros no hicimos ningún acuerdo con Vox, fue con el Partido Popular, lo podíamos haber hecho con el Partido Socialista, pero se decidió en aras de las inversiones y del proyecto global para la ciudad de estos cuatro años hacer un acuerdo con el Partido Popular, donde por supuesto Vox tenía una responsabilidad con dos institutos, no formando parte del equipo de gobierno, obviamente, y sí desarrollando ahí su papel y su labor. Luego a partir de ahí han venido muchas derivadas y muchas cuestiones, técnicas, legales, etcétera, que desde luego nosotros tenemos muy claras, porque cuando los principales organismos municipales lo dicen, el secretario lo dice, la interventora lo dice, y el tesoro lo dice, que esos institutos pueden estar constituidos como órganos desconcentrados y llevar una acción política de la que es necesaria que haya una dotación económica en el presupuesto, cosa que llevábamos en el presupuesto, pues a partir de ahí todo va en la normalidad. Entonces, ¿quién dice que no? Lo que, no sé, yo creo que lo que estoy diciendo se puede leer, hay un par de... O sea, los informes técnicos son favorables a la creación de institutos. El propio presupuesto lo dice, las bases de ejecución del presupuesto contemplan la creación de esos institutos como órganos desconcentrados que no tienen nada que ver ni interfieren con el plan de ajuste que está hasta 2028. Viene ahí, y viene muy claro. Lo que pasa que a mayores tú puedes tener unas áreas delegadas, como es mi caso, el alcalde solo me puede a mí cesar de mi área y, mientras tanto, el alcalde no interviene en mi área porque es un área delegada o puede ser un área especial, ¿no? Bueno, pues si tú tienes un área especial, como por ejemplo la soledad no deseada, es un área especial, pero el alcalde es la persona última en la gestión de ese área, ¿no? Y esa es la figura a la que se había llegado. Y, por supuesto, no formar, porque no puedes formar parte del equipo de gobierno. A partir de ahí, todo lo demás, pues es literatura, es aprovechar una coyuntura para exigir. Es lo que yo decía, cambiar las reglas del partido de fútbol en el segundo tiempo. Aprovechando el descanso, pues nada, ahora los goles valen dos. No, perdón, perdón, los goles valen uno, y valen uno todo el partido, la primera y la segunda parte. Pero le comentaba que Vox está insistiendo en que esos institutos no se pueden creer. Tesis que, por otro lado, mantenería desde el principio la posición de sugerencia. Pero es su problema, yo estoy por Ponferrada, estoy por opciones de Ponferrada, por sacar el mejor presupuesto para Ponferrada, y yo estas cosas personales y estas cuestiones de, no sé, pues no entran. En primer lugar, porque nunca entraron, y como nunca entró en ningún acuerdo, en ninguna negociación, en este caso que tiene el Partido Popular con Vox, que nosotros no tenemos ninguna negociación con Vox y ningún acuerdo, solo lo tenemos con el Partido Popular, pero el acuerdo era claro, desde luego que es cuestión de ellos, son temas personales, o cuestiones que atañen, en este caso, a esa formación. Nosotros les invitamos a que sigan colaborando en el gobierno, de alguna manera, de los 25 que estamos en el ayuntamiento, donde está también el Partido Socialista, y se puede llegar a acuerdos con unos y con otros, en aras del mejor presupuesto para Ponferrada. Y le voy a decir una cosa, Coalición por el Bierzo, históricamente, desde que tiene representación en los últimos tres gobiernos de la ciudad, siempre ha votado a favor de los presupuestos. Y le digo más, Coalición por el Bierzo, en la oposición, en el Consejo Comarcal del Bierzo, ha votado a favor de los presupuestos, y una vez nos abstuvimos, no hemos votado nunca en contra. Tiene que ser algo realmente sonoro, para que se vote en contra, porque por encima de todo está el Bierzo, la ciudadanía, y por supuesto, en este caso, que nos atañe con el Ayuntamiento de Ponferrada, la ciudad y el municipio de Ponferrada. Y estos presupuestos son muy importantes. ¿Se puede gobernar sin presupuestos? Sí, presupuestos prorrogados. Ya estuvimos así tres años, en la época de Gloria Fernández Merallo, pero no es lo ideal. No es lo ideal, y por eso creo que en altura de miras debe estar todo el mundo, las cuatro formaciones, y aprobar estos presupuestos, que espero que se lleven al final de este mes. Bueno, la verdad es que nos sorprende saber que los informes técnicos son favorables a esos institutos. Si no, no podrían ir incluidos en la base de ejecución. Entendíamos que el problema residía ahí, en que desde Vox no podían aceptar. Ellos consideran que legalmente no pueden aceptar esos institutos, y por eso pedían las... Yo ya no sé cómo se pueden llegar a explicar las cosas. Lo que se lee y está escrito, ahí queda. Si no es así, no se pueden desarrollar en la base de ejecución del presupuesto. Es tan sencillo como eso. Ya es algo súper manido. Y por más que digan... Que además dicen lo mismo y lo contrario. Es que estábamos en el equipo de gobierno, pero exigimos entrar al equipo de gobierno. Pero bueno, ¿esto cómo puede ser? O sea, no estaban en el equipo de gobierno, porque además formaba parte de ese acuerdo, que tenían con el Partido Popular, Partido Popular y Vox, y sí tenían, en este caso, un acuerdo de investidura y de apoyo externo. A partir de ahí, lógicamente, ni junta de gobierno, ni por supuesto áreas delegadas. Pero sí el desarrollo de esas funciones en esos institutos, donde el alcalde es el que tiene las competencias. Sencillo, no hay más. Ahora, aprovechar el descanso de un partido de fútbol o de baloncesto, me da igual, para que los tantos, a partir de la segunda parte, valgan el doble o el triple, no es de recibo. Y eso, desde luego, no se puede consentir. Bueno, esa es la postura, en principio, del alcalde de Poncerrada. ¿Cree que habría posibilidad de dar marcha atrás en el tema concejalías? ¿Volver a plantear los institutos? ¿Lo ha comentado con Marco Morala? Nosotros no estamos ya en eso. Nosotros estamos en aprobar el presupuesto. Y ha habido, en este caso, una persona, de manera consensuada, por parte del equipo de gobierno, que es el concejal de Hacienda, tanto el alcalde como yo, como teniente alcalde, es la persona que está en las negociaciones con el Partido Socialista y con Vox. Y a partir de ahí, pues se intentará llegar al mejor presupuesto donde, lógicamente, en unas negociaciones, pues hay que hacer algún tipo de concesión en cuestiones lógicas y en cuestiones que no sean impuestas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, puede haber, evidentemente, la posibilidad de incluir nuevas partidas que nos indique el Partido Socialista, de la misma manera que podemos incluir nuevas partidas que nos indique Vox. Y en esas negociaciones se está ahora mismo. Si son nuevas partidas, se supone que se detraerán de las que... Por supuesto, por supuesto. Habrá que hacer un encaje. No, no tiene por qué necesariamente. En algunas partidas puede haber un destino menor, en otras partidas una cuantía un poco mayor, no tiene por qué. Y luego, aparte, algunas cuestiones que son programáticas, ¿no? Algunas cuestiones con las que yo, desde Coalición por el Bierzo, por ejemplo, estoy de acuerdo. Por ejemplo. Por ejemplo, el tráfico. O sea, el tema del tráfico es un tema ya cerrado. A la Zurtigui los radios llegan con una calzada. O sea, perdón, con una calzada. Con una dirección o un sentido. Yo creo que abrir ese debate ahora no es procedente. Y así lo he manifestado. Y de hecho, nosotros estamos de acuerdo en que de La Puebla haya un carril, en que en Gómez Núñez haya un carril, en que en Camino de Santiago haya un carril, Avenida España otro, y Pérez Colino, bueno, es la situación del bulevar, ¿no? Pero a partir de ahí, yo creo que interferir en esa situación, primero, no me parece procedente y en segundo lugar es contraproducente. Porque incluso entrando en La Puebla puede afectar a los fondos europeos. Por lo tanto, hay que conocer esta realidad y no conocerla, pues es... O sea, que a su juicio se tiene que quedar... Sí, sí, a nuestro juicio. Yo creo que también el Partido Popular no entiende así. No duplicar, no desdoblar el sentido, que es lo que... Entendemos que no. Que es lo que nos llamaba Vox. Entendemos que no y en ese sentido, pues yo creo que no puede haber acuerdo con Vox. En otras cuestiones puede haber acuerdo con Vox y en otras cuestiones puede haber acuerdo con el Partido Socialista. en cuestiones que plantean. Pero es que estamos hablando del tiempo de ahora mismo, de ahora mismo, el tiempo de las negociaciones y bueno, pues se hablará a lo largo de estos días, lógicamente. Yo pido altura de miras. Altura de miras para aprobar un presupuesto que a Ponferrada les supone, desde mi juicio, un empujón como pocos presupuestos hemos vivido en la última década. Esto llama la atención si tenemos en cuenta que las inversiones previstas inicialmente, claro, eran un 23% menos si no recuerdo mal que el año anterior. Pero por una cuestión aritmética de no meter los fondos del ITJ, del Instituto de la Transición Justa. Si se meten los fondos del Instituto de la Transición Justa, como ahora, por ejemplo, vamos a hacer, se va a meter los 4 millones que se han pedido para ese centro en la calle ancha de innovación, pues ves que el presupuesto te sube 4 millones de inversión, claro. Si metes el Bosco Urbano te sube 4 millones. Si metes el Castillo de Ponferrada que hay otros 2 millones de euros para lo que son las salas, la realidad virtual y demás, pues te sube y la señalización pues te sube. Aproximadamente viene siendo la capacidad inversora viene siendo más o menos la misma porque lógicamente estando en un plan de ajuste tú no te puedes ir de un determinado crédito. Sí que incorporamos la posibilidad que parece cierta y posible de la venta del solar del cuartel de la Guardia Civil, por entendernos todos de la superficie de la que estoy hablando, bajando de aquella previsión hace muchos años a una previsión mucho más ajustada a la realidad, ¿no? 2 millones, 2 millones y medio, bajando a un millón y medio una dimensión acertada y que puede ser que efectivamente al final acabe fructificando con lo cual revertirá en inversión. Bueno, a partir de ahora que nos espera, claro, nos quedan 3 años de mandato todavía, que nos espera en el Ayuntamiento de Ponferrada una geometría de esas mediables. Nos espera política, porque esto lo tiene que resolver la política y hay que hacer política y es lo que nos espera, política, acuerdos, entendimientos, mayorías evidentes para cuestiones fundamentales para Ponferrada que yo creo que se van a conseguir y trabajar mucho por la ciudad de Ponferrada y dejar un poco las cuestiones de yo quiero esto, quiero desarrollar esta labor porque ese tiempo pasó. Es decir, eso es cuando se organiza un ayuntamiento, cuando se elige un alcalde y si quieren volver a ese escenario a alguien está la herramienta de la moción de censura, pues una moción de censura se plantea un nuevo organigrama, un nuevo gobierno, un nuevo equipo y hablamos de las cuestiones de las áreas. Lo demás, nos toca hablar ahora del municipio y de la ciudad porque vienen 4 años importantísimos para el desarrollo de Ponferrada, importantísimos y para dar ese cambio para que Ponferrada vuelva a sonreír que es lo que muchos queremos que ocurra. Bueno, hablemos de sus confagelías y antes de entrar en los nuevos presupuestos, infraestructuras que siempre se tiene la vista muy puesta ahí. ¿En qué estamos ahora mismo? ¿Qué proyectos tenemos? Bueno, hay varios proyectos muy importantes. Uno de ellos estamos a punto de recibirlo que es la memoria, el preproyecto del soterramiento de la avenida del castillo y bien que es necesario porque en esta casa precisamente tenéis la ciudadanía en general la oportunidad de plantear quejas y una de ellas que nos planteasteis la semana pasada era precisamente esos guardias tumbados o badenes o como se llamen y efectivamente nosotros los vamos a suprimir de toda la avenida del castillo con este soterramiento porque además son ciertamente molestos pero también tengo que decir a la ciudadanía que se pusieron porque es que la avenida del castillo es ciertamente peligrosa es muy peligrosa incluso en el antiguo establecimiento y no quiero hacer publicidad en Líbana en el entronque justo con la entrada a lo que es la rampa del castillo es altamente peligrosa ese paso pero es que hay otros dos puntos negros más que nos ha hecho patrimonio donde circulan los peregrinos que son altamente peligrosos en la avenida del castillo donde no hay sitio entre una farola entre la acera en escasos creo que todos nos damos cuenta claro, centímetros con los coches es un proyecto muy importante hay otro proyecto otro anteproyecto muy importante que es todo el mercado todo lo que es el edificio del mercado y todo lo que es la urbanización del entorno en el mercado porque queremos que haya una inversión de un millón ochocientos mil euros en esa zona para dinamizar el mercado de abastos de Ponferrada y hacerlo un referente nacional como la Boquería como el mercado de San Miguel como Tirso de Molina que la gente venga ya no que consumamos que evidentemente animo a todo el mundo a que consuman el mercado sino que además lo hagamos un polo de atracción para ser visitados y evidentemente la otra parte es Calle Real la Zurtegui y los cinco radios desde Ingeniería y desde Infraestructuras hay otro proyecto encaminado a desarrollar una memoria para sacar adelante pues esa esa circunstancia y luego queremos recuperar queremos recuperar algún viejo proyecto que hay que poner encima de la mesa de nuevo otra vez y uno de ellos es precisamente el camino francés en Cuatro Vientos lo hablaba el otro día con mi compañero el concejal de Fomento porque mi área es permeable con la suya y la suya con la mía y estamos en coordinación en este asunto y desde luego el camino francés hay que buscar una solución hay unos propietarios que a ver si llegamos por fin algún tipo de acuerdo para que desbloquear esa situación y empezar con actuaciones en el camino francés y no cabe ninguna duda que también hay que hacer un plan de fibrocemento estamos viendo lo que ha ocurrido en los últimos años con la traída del agua Cuatro Vientos y Fuentes Nuevas hasta nueve veces se rompió el pasado mandato y ahora llevamos dos seguidas en estos meses escasos hay que hacer ahí un plan vianual de renovación de la traída de Loza y por otro lado de Cuatro Vientos Fuentes Nuevas vamos a dar un poco de marcha atrás nos decía que está es que es tanto bueno venga pero no no yo me fijo en algunos de los proyectos que me ha mencionado está ya por tanto listo el anteproyecto del soterramiento a venir a Castillo a punto a punto quedan ahí unos flejos ¿cómo queda? ¿como lo tenían ustedes diseñado o ha habido que hacer variaciones? no 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 realmente queda así queda como estaba diseñado ganamos un espacio impresionante para el público en general para el peatón para por supuesto el turista hacemos una gran plaza entre la iglesia de San Andrés el propio Castillo de Ponferrada la propia avenida del Castillo y la confluencia con la calle Gili Carrasco hay un gran espacio que además da para un mirador en ese mismo punto para poder ver la ciudad aventurarte a cruzar el río que hace como frontera a veces psicológica de que la gente que viene a vernos no sabe que en cinco minutos está el centro de Ponferrada con un mercado de abastos espectacular y un mercado comercial tradicional como pocos hay en el noreste de España que no queremos que se pierda y que hay que ayudar a que tire de nosotros también el turismo ese turismo de compras y lógicamente luego avanza en la avenida del Castillo bueno pues hacia calles como Pregoneros como Guido de Garda es decir ganamos todo ese espacio para salir antes del canal de Cornatel y poder ir a Cruz de Miranda con lo cual no generamos un problema de tráfico sale antes nuestra intención es que salga antes del canal de Cornatel porque si no podemos generar un problema de tráfico en Cruz de Miranda y Cruz de Miranda y Pregoneros va a ser la entrada trasera para que puedan circular los vehículos de bueno pues todos los residentes de la zona y del carga y descarga es decir de lo que hay que hacer como abastecimiento de la zona en algunos de los establecimientos que hay ahora mismo en la avenida del Castillo por lo tanto también hacemos una pequeña circunvalación desde Mercado Viejo por Guido de Garda el Hospital de la Reina y mejoramos por La Borreca hasta el barrio del Puente Boeza con lo cual esa intervención nos mejora también un poco el barrio de San Andrés ese mirador por cierto el que hace referencia será un mirador físico tendrá forma o sencillamente será un lugar desde el que se pueda no tendrá forma será un mirador físico acristalado y donde puedes ver el castillo por un lado donde puedes ver todo lo que es esta gran plaza que yo comentaba anteriormente pero donde a tus espaldas o de frente puedes contemplar toda la ciudad ya no solo es el mirador del castillo sino que sin entrar al castillo vas a tener un mirador de lo que hay detrás de nuestro querido Río Sil que es toda esta parte del centro de Ponferrada La Puebla Zurtegui bueno pues mercado etcétera bueno vamos a cambiar de concejalías que no nos va a dar tiempo a hablar de todo en turismo ¿en qué planes estamos bueno estamos ahora mismo con el éxito de traernos hasta más de 160.000 reproducciones de nuestra campaña turística de que Ponferrada acoge a todo el mundo y de Ponferrada de buen carácter que es el carácter al final de los bercianos que se condensa en nuestro querido municipio efectivamente ha tenido un impacto muy importante pero luego hemos trabajado muy bien determinadas cuestiones para abrir Ponferrada pequeños congresos pequeños congresos donde vamos a llegar a un acuerdo en este caso con la Ciuden y con térmica cultural para poder esos pequeños congresos de 300 400 personas entre el castillo de Ponferrada como embajador principal y luego térmica cultural en esa sala preciosa de bóveda ¿no? de lo que era el espacio de la térmica de las antiguas calderas con hasta 1500 metros diáfanos poder hacer ahí congresos importantes yo estoy peleando por traer el Congreso Nacional de las cofradías gastronómicas de España esto representaría que vendrían más de 350 cofrades de toda España cofradía de Alanchoa del Marisco del Percebe de bueno de Alicante de muchísimos puntos siendo nosotros el exponente gastronómico a nivel europeo con nuestros sellos de calidad nunca hay una zona con una concentración tal de sellos de calidad con lo cual sería un valor doble por un lado un valor turístico pero por otro lado un valor de exponer nuestra gastronomía y nuestra idiosincrasia estoy peleando por ello también estamos peleando por traer el certamen celtibérico de Gaita es decir ya se celebró hace 15 años hemos tardado 15 años en que vuelva a Ponferrada y lo mismo es otra pequeña muestra pero gran muestra porque al final el impacto es de 350 participantes y familias con lo cual podemos tener un fin de semana a mil personas solo con con este tema las semifinales de ese certamen estamos trabajando en novedades muy importantes en la noche templaria para darle un impulso a la noche templaria ahora mismo vengo bueno pues de cerrar varias o de intentar cerrar varias cuestiones que daré lógicamente a conocer tengo que ser en este caso precavido hasta que lo tenga completamente cerrado y que es importante que el presupuesto municipal salga adelante precisamente para este tema y luego bueno pues es muy importante dos puntos que hacemos y es que por fin turismo va a tener inversión 200.000 euros de inversión para el castillo de Ponferrada señalización renovación de la madera sistema de climatización y hasta la música en templo libre hasta el hilo musical que es importante tenerlo ahí y que nuestro castillo tenga esto y luego vamos a hacer esa Ponferrada de los años 50 y 60 esa Ponferrada Ciudad del Dólar esa avenida de España la Puebla esos vestigios de la Minero ese parque del Belga esa MSP Minerosiológica de Ponferrada como un atractivo turístico más de Ponferrada vamos a empezar a poner las bases y los cimientos de lo que puede ser esto y bueno pues me quedan muchísimas más cosas que decir visitas guiadas o no necesariamente para esa ciudad del Dólar en el futuro desde luego que sí porque ahora lo que vamos a intentar es poner la inversión para que los edificios tengan una señalización una explicación de lo que es cada edificio y hacer una ruta el Camino de Santiago 50.000 euros de inversión para el Camino de Santiago en Ponferrada en señalización y en renovación de esas señales es otra inversión muy importante contando con que vamos a intentar que Compostilla sea el referente municipal del Camino venga mezclando turismo y medio rural que quiero yo pasar por Peñalba hoy con varias paradas la primera de ellas en el canal romano que pretende convertirse en la ruta cicloturista o ciclista que ha despertado la polémica y todavía se está escuchando y creo que se va a seguir escuchando sobre el poco cuidado arqueológico que se ha tenido con ese proyecto yo creo que los habitantes del entorno saben que el cuidado que tienen que tener sus pueblos es que estén atendidos a mí me lo dicen siempre yo llego hasta donde puedo y hago todo lo que puedo y ponemos muchos más medios en la concejalía de hecho en inversiones va un tractor y una nueva desbrozadora para tener un tractor siempre en la montaña y otro tractor en dehesas columbrianos pero de arqueología desde luego nosotros vemos que es una inversión importantísima que hemos conseguido que la junta de Castileón ponga cerca de un millón de euros en recuperar esos canales y por favor todo el mundo sabe y si no lo digo yo que esos canales eran vías carretales usadas en el anterior siglo por todos los habitantes para andar por ahí que daño va a hacer que ande una goma que daño va a hacer una bici que ande otra goma que es la de un zapato o de la de un calzado deportivo por unas rutas que tenemos que recuperar cuando han sido recuperados a azada y pico o sea por favor y va a tener un tratamiento arqueológico yo no estoy para nada de acuerdo tenemos que tener los pueblos cuidados los pueblos desbrozados los pueblos con vida y desde luego ese turismo de calidad que nosotros queremos no de masas que representa precisamente todo lo que es esa recuperación de todos esos de toda esa vía de ese C2 que además en Peñalba recuperamos exactamente y con mampostería hasta 30 metros de lo que era el canal original de acuerdo bueno quiero preguntarle también en Peñalba y Montes porque ayer se produjo el cambio en las emisiones de definición estándar a HD alta definición y eso los ha dejado a los que dependían de eso claro sin televisión no hay otra posibilidad y lo saben el pedáneo lo saben los pedáneos que se lo he comentado no hay otra posibilidad que meterlo en el presupuesto municipal y en el presupuesto en el proyecto de presupuestos municipales van 17.000 euros por una partida y 18.000 euros para otra para hacer las actuaciones necesarias para que pueda llegar allí esa tecnología no hay otra solución yo no puedo coger una inversión sin presupuesto municipal aprobado sacarla adelante a no ser que haga una modificación presupuestaria de urgencia y eso no iba a ser posible con lo cual nosotros en cuanto hemos podido en el capítulo de presupuestos que llevamos trabajando desde noviembre desde noviembre en él va a incluir esa partida no hay otra solución ni siquiera provisional con la inversión es muy complicado si estamos hablando de un mantenimiento de una reparación sí es inmediato esto requiere una inversión la inversión requiere de una aprobación presupuestaria ellos mismos lo dicen parabólicas no nos van a dejar poner yo ya se lo he comentado y el pedáneo de Montes de Valdueza lo sabe les pido nuevamente un poco de paciencia porque en el presupuesto viene la solución mediante esas inversiones no podemos hacer otra cosa que acometer esa inversión bueno botillo de oro acabamos de conocerlo Diego Vázquez el deportista berciano en el que concurren no solo méritos deportivos sino sociales eso es lo que ha entendido su formación efectivamente es que la dimensión del crecimiento personal de Diego Vázquez es muy importante nosotros creemos que es un referente es un referente para el Bierzo es un referente en muchas materias desde luego la primera de todas es el éxito deportivo que tuvo en su época en ese campeonato de Europa que ganó además fuera de casa en Francia que todos recordamos y en los distintos campeonatos nacionales pero es que luego ha sido una persona capaz de forjar jóvenes talentos de meter en ese caso a la gente joven a hacer deporte a dedicarse a la vida profesional en algunos casos en el deporte y en otro como atractivo y luego es un referente en la vida social cualquier persona que ha tenido una necesidad por un problema personal ha podido acudir a Diego y Diego con sus veladas y con su manera de funcionar pues ha conseguido muchas veces fondos necesarios para algunos temas sociales y por último es un embajador turístico del Bierzo bueno ya casi le sale de su propio ADN es decir es que él va siempre con la bandera del Bierzo a nivel internacional la palabra Bierzo en cualquier competición ahí está y todo el mundo sabe que es español porque lleva la bandera del Bierzo no porque lleva la bandera de España lo cual es algo que a nosotros nos enorgullece ya sé que en fin le ha molestado que haya coincidido con una polémica la elección por parte del presidente del partido del Bierzo con su dimisión por la forma bueno no lo considero un tema menor una anécdota pues desgraciadamente que ha influido en este tema y bueno yo he hablado con él quizás lo tenía que haber hecho de otra manera pero bueno de todas maneras tanto él como nosotros como todos nos alegramos de que Diego Vázquez sea el ganador del 38º Botillo de Oro y después de Semana Santa anunciaremos una velada especial precisamente para entregarle este merecido ¿velada de combate? puede haber de todo puede haber de todo ¿con políticos incluidos? políticos incluidos deportistas esto es como periodistas haremos allí un encuentro pues sí porque todos nos vamos a dar cita políticos, periodistas y gente del mundo del deporte amigos y familiares de Diego Vázquez 12 y 56 minutos gracias por estar con nosotros Iván Alonso muchas gracias a vosotros en Radio Iberzo en la SER seguimos